El Inmenso Mar El Inmenso Mar El Inmenso Mar Más feliz que yo, no hay nadie en toda la tierra Tú eres mi calor, lo que alegra mi existencia Porque eres mi vida, mi luna, mi estrella Si tú me faltaras me moriría la amarga pena Yo quiero cantar, mirando tus ojos negros Tocando tu piel, acariciando tu pelo Se me alegra la arma cuando yo te siento Que en todas mis sueños tú eres la fuente de mi deseo Tú eres la rosa, yo soy el viento Yo quiero morir contigo Es verdad y con tu pelo Tú eres la rosa, yo soy el viento Yo quiero morir contigo Es verdad y con tu pelo Tú eres la rosa, yo soy el viento Yo quiero morir contigo Es verdad y con tu pelo Tú eres la rosa, yo soy el viento Yo quiero morir contigo Gracias.